La Generalitat y las Universidades Públicas de la Comunitat Valenciana trabajarán conjuntamente para asegurar la mejora en los planes de formación destinados a los profesionales de la seguridad. Gracias a la firma de los acuerdos suscritos, se pretende convertir al Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias en un referente de la formación en este ámbito. Lo que hemos, este paso adelante que damos, es para mejorar la calidad del servicio público de seguridad. Una ciudadanía más segura es una ciudadanía más libre, es una ciudadanía con mayores derechos y este es un elemento para nosotros capital. Y hacerlo a través de una buena formación. Para cumplir los objetivos marcados en este convenio, la Generalitat quiere apoyarse en las políticas de seguridad y protección civil que se siguen en el ámbito local y, de la misma manera, servir de anclaje con los ayuntamientos y sus políticas de seguridad. De este modo, se pretende que los planes de protección y emergencias sean garantía de convivencia y un elemento armonizador de la vida de los ciudadanos.